Hola chicos, este video corresponde a la semana número 3 de la guía número 7 de percusión, de quinto grado y selección. Entonces, en esta guía tenemos, en esta semana tenemos ejercicio 5 y ejercicio 6. Ejercicio 5 es este, pilas con eso, y ejercicio 6 es este que está aquí arriba. Entonces, recuerden que deben practicar por compases, siempre por compases y muy lento, me lo deben mandar es a 90 bits y esa es la velocidad que lo voy a hacer, pero ustedes por favor practiquenlo desde mucho más lento. 70, van subiendo 72, 74, sí, hasta llegar a 90. Recuerden que hay que practicar bastante. Lo voy a colocar metrónomo 90. Hago ejercicio número 5. 1, 2, 3 y. E. E. Y ya está. Ese era el ejercicio número 5. Voy con el ejercicio número 6. 1, 2, 3 y... Repito. Recuerden estar pendiente de las dinámicas, por favor. Esto es muy importante. No me puede sonar todo el tiempo al mismo volumen. Hay una dinámica decreciendo, tanto en el compás número 2, como en el compás número 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6. En el compás 6. Y al final es el mismo compás, ¿sí? Es lo mismo. Pendientes con eso, a practicar mucho y se cuidan. Chao.